Como saben, durante el fin de semana nos enteramos de esta triste noticia que este empresario, conocido como el Ángel del Oxígeno en San Juan de Miraflores, había fallecido a consecuencia de la COVID-19. Estuvimos muy atentos de su salud, sus hijos nos iban contando lo que pasaba y lamentablemente su cuerpo no resistió. Bueno, hoy han reabierto el local del Ángel del Oxígeno en San Juan de Miraflores que sigue atendiendo a las personas necesitadas de este elemento y nunca ha subido el precio. Algo que se supone tendría que ser algo normal, ¿por qué van a subir el precio? No hay ningún motivo, pues este señor, acá lo tenemos que resaltar porque en nuestro país lamentablemente a veces ocurren cosas extrañas. Y nuestra compañera Jessica Roca se encuentra precisamente en este lugar, Jessica. Así es, Verónica, a gusto. ¿Están en realidad lo que nos comentan los trabajadores? Porque en el momento no hay algún familiar del señor Mario Romero que lamentablemente falleció y era conocido justamente como el Ángel del Oxígeno. Pero lo que nos comentan es que solo han dejado de atender el sábado y el domingo. Ellos han continuado con la atención porque saben de la necesidad de todas estas personas que están aquí en la cola de tener este oxígeno para mantener estables a sus familiares. El precio también se mantiene del metro cúbico a 15 soles. Lo único que ha cambiado hasta el momento, compañeros, es el horario. Si antes se abría a las 5 de la mañana por necesidad de atender a todas las cantidades de personas que hemos visto formar colas enormes en esta zona de San Juan de Miraflores, ahora se está atendiendo a partir de las 8 y media de la mañana. Por eso es que también vemos que poco a poco el número de personas va llegando y va aumentando. Ahora hay justamente un poco más de una cuadra de personas con sus balones al costado esperando ya que los puedan atender. En realidad ya están atendiendo, ya están recibiendo los balones. Lo que está haciendo un trabajador de aquí, de Oxy Romero, es desinfectarlos antes de ingresar y ayudar a abrir los balones para luego entrar aquí y poder llenarlos con el oxígeno que se necesita para personas que vienen de todas partes, de todos los distritos, sabiendo que aquí es un lugar donde se puede adquirir este producto, el oxígeno a un precio justo y de forma ordenada. Esa es la situación hasta ahora, Augusto, Verónica, son muchas las personas que lamentablemente necesitan este oxígeno para poder atender a su familia y están desde temprano. Algunos creían que iban a abrir a las 5 de la mañana, pero el horario se ha pasado para las 8, 8 y media de la mañana, que es el momento en el que abran las puertas para poder atender a estas personas. Jessica, para que nuestros televidentes tengan una idea de más o menos cuánto duran estos balones de oxígeno que tanto vemos en las notas informativas, para un paciente intermedio, por ejemplo, cuánto oxígeno necesita, cuánto duran estos balones, cada cuánto tiempo tiene que venir a recargar. Sabemos que los pacientes en Uxy requieren de muchos más, pueden usar hasta 5 balones al día. ...de las personas que están aquí esperando por ser atendidos justamente mientras están esperando aquí en la colita. Vamos a hacer la consulta. Señora, disculpe, buenos días. Quería consultar una... Usted me comentaba que tiene un familiar también que está lamentablemente necesitando de este balón. ¿Usted es la primera vez que viene acá o ya son repetidas las veces que han llegado? No, es la primera vez que venimos a recargar acá, ¿no? ¿Y cuánto más o menos? ¿Cuál es su balón? Los dos, porque solamente nos van a recargar 5 metros, es lo que nos han dicho, más no nos van a recargar. ¿Y cuánto le dura usted? Este, un balón nos dura un día, pero si nos recargan 5, nos dura la mitad del día, nada más. ¿Y es cierto? ¿El día solo va a tener para la mitad? Sí, para la mitad y la mitad. No, por eso es que tenemos que tratar de llenar 5-5 y volver mañana y es un plan de todos los días.